¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la película Battle. ¿Ya la viste? Mi nombre es Jarnia y el día de hoy quiero platicarte de esta película que se encuentra en Netflix. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Esta es una película noruega que está dirigida por... Y bueno, pues quiero decirte que hubieron muchísimas cosas que me gustaron porque pues es una película muy ligera, pero que pues te anima como a pararte a bailar. Es de esas películas que estás así viendo la televisión o estás en el cine y dices ¡Ah! Bueno, bueno, saltar del asiento y empezar a bailar. Ese es un punto muy positivo porque me encantan este tipo de películas que te llenan de energía, que te inyectan esa pasión por la danza y bueno, eso me encanta y me fascina. Otra cosa que me parece interesante de esta película es que tratan mucho el tema de Amélie. ¡Ah! ¡No es cierto! La chica se llama Amalia. ¿Amelia? Amelia. La chica se llama Amelia y bueno, ella es la protagonista que va dirigiendo toda esta trama y bueno, se ve como una transformación que tiene desde el núcleo familiar. Eso la lleva a que tenga un completo desarrollo no nada más en su vida personal, sino también en su vida dancística. En lo que ella busca, en lo que ella tenía en un principio como diseñado qué era la danza para ella y hay una completa transformación después, al final de la película donde ella encuentra un significado completamente diferente a lo que es bailar y a lo que realmente le apasiona y le gusta. En esta película también podemos ver un poco la temática de la envidia en la danza porque pues ya sabes, ¿no? Ciertas personas de tu círculo de amigos que crees que son tus amigos pero que en realidad lo único que está pasando es que tienen una cierta envidia cuando tú vas mejorando, bailando mejor, cuando estás progresando y bueno, y eso se ve a través de la trama. Por cierto, ¿tú has sentido este tipo de envidia cuando estás bailando? ¿Cuando has ido a tu clase de ballet en la danza? Escríbeme aquí abajo en la caja de los comentarios. Quiero escucharte y leerte. Personalmente, yo la verdad es que muy al principio cuando estaba bailando lo sufrí de manera vívida y a carne viva y la verdad es que es algo complicado pero que si tú tienes como la decisión de salir adelante y de seguir haciendo lo que te apasiona pues no tienes que cambiar por nadie y tienes que ser siempre tú bella, hermosa, hermoso, feliz, contento haciendo y bailando como solamente tú lo puedes hacer. Otro tema que hablan dentro de la película es del amor y de cómo el amor puede ser, digamos, una palabra tan amplia aplicada no nada más hacia las relaciones interpersonales sino hacia la relación que tienes tú con tu danza tú con lo que expresas tú con lo que sientes con lo que se ve a través de tus poros con lo que está internamente y bueno, ese es un tema que me fascinó que me encantó de esta película porque pues creo que es algo muy bonito muy importante que cada uno ame de diferente manera el tipo de danza que quieras hacer. Otro punto positivo que vi de la película es cómo la gente o tú puedes tener la habilidad de juntar habilidades una habilidad que ya tenías como bailar la puedes conjuntar con otra que a lo mejor a la gente no le hace mucho sentido como, no sé, tocar el piano o cantar o por ejemplo yo que ahora he hecho cala... calate calate, calate, calate carate, perdón, se me lengua la traba que puedes conjuntar tus habilidades y que eso puede fluir en ti y que te lleva a ser una mejor versión de ti mismo Lo que no me gustó mucho es que la publicidad, o bueno, el cartel de la película es una zapatilla de punta y un tenis. Y la verdad es que eso, bueno, al ir viendo la película dije, ¿y dónde va a estar este tipo de cosas? Me quedé como... Así, pasando, ya sabes, la bola de... Como que quería ver más este tipo de danza y no fue así, no quiero darte muchos spoilers, pero como que todo el tiempo estaba, bueno, ya, ahora sí, bueno, sí, ahora... Entonces fue un poco eso, un poco lo que no me gustó en este tipo de publicidad, pero bueno, es entendible porque también llama así a más personas Y hace que la gente quiera dar click para ver esa película. Y bueno, otra cosa que no me gustó también es que es como una película muy parecida a una película americana. Y bueno, pues cada una tiene lo suyo, cada una tiene su, digamos, como su sal, así, lo que le da su sazón. Porque pues finalmente una es noruega y bueno, pues habla de la temática y de lo que se vive en este país. Y bueno, también eso es interesante de conocer. Y la otra, pues es más americana, más un poco acostumbrados a lo que ya hemos visto mucho tiempo. Me parece que era con Julie Stiles la película que te digo. Es una película noventera. En definitiva es una película buena, palomera, que puedes ver el domingo con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tu amigo, con quien tú quieras. Y llegar el lunes así recargada de energía porque te están dando muchísimas ganas de ponerte las zapatillas, de bailar descalzo, de ponerte tus dance sneakers. Y bueno, pues empezar a bailar. Creo que tiene una secuencia de bailes de hip hop y de contemporáneo muy lindas, muy bonitos, que vale la pena ver. Así que te recomiendo que vayas a Netflix y es una película para todo público. Así que ya sabes qué tienes que hacer este fin de semana. Ir a Netflix y comprar tus palomitas y verla. Quiero contarte también que estoy trabajando en la reseña de las películas Center Stage o Camino a la Fama, como la conocimos aquí en México. Y es algo muy especial que estoy preparando porque ya saben que es mi película favorita. Y por cierto, si no la has visto, quiero que la veas porque esta sí va a tener muchos spoilers. Y también The Dance Academy, que me lo han pedido muchísimo. Lo estoy viendo, lo estoy trabajando, solo que son muchísimas temporadas y no me alcanza el tiempo. Estoy de verdad haciendo un esfuerzo. Me estoy acostando bastante tarde para poder hacerlo. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy, con despacito. Creo que estoy pensando si hacerlo por temporadas o dos temporadas y así, porque es bastante larga. Pues bueno, así que eso es todo por el video del día de hoy, amigos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Por cierto, aquí abajo en la caja de los comentarios, etiqueta a Netflix, a marcas de palomitas, para ver si nos patrocinan y así hacemos. Bonitos. Comparte esto en su muro de Facebook, de las palomitas y de Netflix. En el muro de tus amigos. Compártelo con quien más quieras. Recuerda suscribirte, activar la campana para que YouTube te notifique de los nuevos videos que estamos haciendo para ti. Y aquí en las tarjetas te voy a dejar la serie de videos que estamos haciendo de cómo explico cada uno de los pasos de la barra de ballet, del tondú o el demi-plié. Así que si no quieres perdértelo, ya sabes, da click aquí si quieres enterarte de lo que estamos haciendo. Así que suscríbete, activa la campana y nos vemos en nuestro próximo video. Te quiero, te mando un abrazo. Adiós.